hola amigos quiero enseñarles algo nuevo que youtube tiene ahora se puede cambiar la descripción de todos tus vídeos de un solo entonces vamos a ir aquí a youtube porque esta es una opción muy bueno porque imagínate que usted tenga 200 vídeos y cambiaste a tu página de facebook o tu página de twitter y usted quiere que salga en la descripción pero quiere ganar tener que estar yendo vídeo por vídeo por vídeo por vídeo cambiando la descripción entonces lo que ha hecho youtube que ha puesto una opción nueva y vamos a ir acá entonces aquí dice acciones bueno está en inglés pero bueno creo que me pueden entender en español digamos que usted toca este y dice 30 vídeos ha sido escogido escoja todos tus vídeos entonces te escoge todos los vídeos y te van a salir unas opciones aquí de que usted puede hacer cambios en todos tus vídeos de un solo por ejemplo si quieres quitar ratings ponerlos en privado monetizarlos etcétera etcétera pero digamos que usted quiere cambiar la descripción entonces usted quiere cambiar la descripción entonces usted toca la descripción y aquí usted puede escribir por ejemplo visite mi nuevo canal de mi nuevo mi nueva página de facebook y poner aquí recuerden que siempre ponga el http y bueno ya saben uno pone allí y cuando uno aprieta submit o agregar coques en español entonces automáticamente en todito tus vídeos eso se va a agregar a la a la descripción también usted puede quitar quitar alguna frase o usted puede cambiar todo la descripción si usted quiere en tus vídeos de un solo y así usted no tiene que hacerlo uno por uno uno por uno entonces esa es una buena opción que ha hecho y no solo descripción pero títulos lo que sea si usted quiere hacer cambios ahora lo puedes hacer totalmente fácil facilito en todito tus vídeos ok nos vemos hasta luego bye bye